La aprehensión de Jorge Luis Oñate Zuleta, hijo del cantante vallenato Jorge Oñate, por supuestas agresiones a funcionarios del aeropuerto El Dorado de Bogotá, causaron revuelo nacional. Mientras que las autoridades indicaron a medios de comunicación que había irrumpido contra tres personas y amenazado de muerte a un patrullero, otra ha sido la versión entregada por el abogado penalista y criminólogo Andrés Caballero Sierra, quien representa al hombre. Dijo que la confrontación ocurrió por la premura que tenía Jorge Luis Oñate Zuleta de abordar un vuelo. Precisó que si bien fue capturado y dejado a disposición de la Fiscalía, el hijo del cantante no estaba en estado de alicoramiento. En un comunicado de prensa, el defensor manifestó que llegaron a un acuerdo conciliatorio con la funcionaria de la empresa que se encargaba de la seguridad portuaria, el cual se destacó por un acto de perdón. El profesional del derecho Andrés Caballero Sierra añadió que tiene evidencias de que hubo ilegalidad en la captura y que la Fiscalía decidió no realizar las audiencias preliminares en cuanto al cargo de violencia contra servidor público.